Por las calles de La Habana con un viejo carretón Pasan todas las mañanas un muchacho y su pregón Venden frutas deliciosas con el jugo del amor El perfume del Caribe que estaba con rumba y sol Por las calles de La Habana un muchacho y su pregón Van llevando la alegría y los frutos del amor Venden hierbas milagrosas que te curan el dolor Y le dan vida a tu sangre como un buen trago de ron Por las calles de La Habana un muchacho y su pregón Van llevando la alegría y los frutos del amor Venden hierbas milagrosas que te curan el dolor Y le dan vida a tu sangre como un buen trago de ron Pero entre tantas cosas tan sabrosas Tiene otras que han creado confusión Porque todo el que lo escucha lo persigue Cuando lleno de alegría grita a todo pulmón Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Que te traigo la hierba buena y te curo hasta el mal de amor Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Que te traigo la hierba buena y te curo hasta el mal de amor Yo tengo hierba buena Que te traigo la hierba buena y te curo hasta el mal de amor Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Que te traigo la hierba buena y te curo hasta el mal de amor Yo tengo hierba buena, yo tengo hierba buena Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!